Buenos días Gustavo, comentanos, feliz de haber ganado. Sí, buen día, fue un paso más, quedamos para allá en la final, pues con esfuerzo todos pusimos nuestra bonita arena para ganar, pues gracias a Dios, pues ganamos. Contanos, ¿cómo se dio el partido? Con mucho suspenso, fue, del primer, segundo tiempo, ahí quien ganaba, quien perdía, y pues así estábamos hasta que, gracias a Dios pudimos ganar. Contanos, ¿cómo se dieron los penales? Los penales, nervioso todo esto, fue un penale largo que peleábamos, nada, está seguro en los penales, hasta lo último, pues gracias a Dios pudimos ganar. ¿Un saludo para alguien? No, al equipo nomás y a mi familia, gracias. Gracias.